Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hacer panayets. Panayets es algo que es muy típico aquí en Cataluña cuando viene Halloween y tenemos un pack, porque era más fácil que buscar los ingredientes de A1. Vamos a hacer panayets de piñones, de coco y de almendras, que tenemos aquí ya los ingredientes para todo y así te sale muy bien explicado cómo funciona. Esto se celebra cuando ya hemos hecho la recullita, que es cuando recogemos las frutas y verduras para el invierno, entonces hacemos esto para celebrarlo de alguna manera. Esto va a ser lo primero porque es algo tradicional, por así decirlo, de Cataluña y entonces, mira, esto es el coco rallado, los piñones y esa es la... bueno, está en Cataluña. Y vamos a ir ya a algo mucho más típico, creo yo, que es... Tum, 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 tum. Y además, vamos a hacer galletas con formas de... de fantasma, de bruja y de gato. Si queréis ver cómo evoluciona nuestra gran cocina mixta, quedaos con nosotras y enseguida os enseñamos. Ya tenemos todo lo necesario para hacer las galletas, aquí tenemos los panallets y para finalizar haremos la calabaza. ¿Por qué este orden? Porque para hacernos panallets necesitamos hervir una patata de 150 gramos. Nosotros hemos puesto 148 porque no voy a hervir. Mientras va hirviendo vamos a hacer las galletas. ¿Qué vamos a necesitar para las galletas? 250 gramos de mantequilla. O sea, un bote entero, si tenéis un bote de plástico, un bote entero. Después, 140 de azúcar. Da igual si es moreno o blanco. 450 de harina. Y para finalizar, dos huevos, pero uno es entero y el otro es solo la yema. La yema es la parte naranjita, por lo cual, dos partes naranjitas y solo una de la clarita. ¿Vale? Lo otro lo podéis guardar para hacer una tortilla o lo que sea. Antes de empezar, solo recordaros que los ingredientes de todo lo que hagamos lo vais a tener en la descripción. Y así lo podéis ver tranquilamente y será mucho más fácil de acordarse. Para empezar, vamos a derretir un poquito la mantequilla en el microondas. Una vez que tenemos la mantequilla derretida, la metemos en un bol junto con el azúcar y el huevo y medio. Y a batir. Vamos a empezar a añadir la harina de a poco. Claro, vamos barriando, mezclando y vamos poniendo harina. Vamos a empezar a añadir la harina de a poco. Vamos a empezar a añadir la harina de a poco. ¡Tips y blinks! Si os ponéis harina en las manos y os ponéis en la masa... ¡Gracias! 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 No están muy llenos, pero bueno. Ahora, los panalíes de almendras, ponlos por aquí. Piensa que quedan los de coco, no me lo ocupes todo. Bien, ahora, con la yema, lo tienes que bañar por encima y le ponemos las almendras arriba. Vale. Esto se pone por encima. Uy, lo otro pasó. Por el que cae mucho. Y ya para acabar las de coco, hay que rebozar el coco. Así que voy a poner bastante por encima en todas partes. Se pinta en teoría la punta del panalé. Y así, ya está todo. El horno lo tenemos a 225 grados. Aquí está entre 225 y 250. Y en teoría, en unos 8 o 10 minutos, ya estará listo. Y aquí está el resultado de nuestro trabajo, nuestras obras de arte. Aquí está la super calabaza con una arañota. Aquí están los panalíes de coco, los de piñones y los de almendras. Y aquí están nuestras super galletas. Aquí está la bruja, que era un gato, pero lo hemos convertido en una super bruja. Y esto de aquí sería el gatito. Bueno, la verdad es que son un poquito de formas todas en general. Pero este de aquí es el sombrerete. Y me falta el fantasma. Ese es el fantasmito. Y bueno, ya lo tenemos todo preparado. Y a las galletas, a algunas, le hemos puesto algo de chocolate. Es chocolate de postres y si lo derrites sin nata ni nada, y lo pones en las galletas, da un toque genial. Para derretirlo, lo más fácil es hacerlo al baño María, para asegurarse de que no se queme ni quede raro. Vale, entonces, ¿qué quieres probar tú? Yo quiero probar una galleta y uno de piñones. No, uno de almendras. Vale, pues venga, yo te acompaño con una galleta de choco. ¡Cuántas mitos los dos hemos cogido! Por cierto, las galletas normalmente se tienen que dejar, lo que pasa es que las acabamos de hacer y ya está. Pero normalmente el chocolate, si lo dejas reposar, se seca y entonces ya no hay peligro. Nosotros vamos ahora intentando no manchar nada porque está recién puesto y va un poco goteando. Bueno, me mancha un poco. Bueno, yo te choco. Mejor. Está bueno. Puntuación de las galletas del 1 al 10. Un 10. Yo le voy a dar un 8,5. Y ahora, la verdad es que están bastante buenas, ¿eh? La última vez las probamos, nos quedaron demasiado hechas. Hay que tener cuidado porque si quedan demasiado hechas están más duritas, pero estas están bien. Lo que pasa es que nunca doy el 10, por si acaso. Y ahora los panallets. ¿Tú de qué? De almendra. Y chocolate, ¿no? Y un poco de chocolate. Y yo voy a coger uno de coco. Y quedan así. Es bueno. Se nota del 1 al 10. 20. Yo, 9, 9,5. Porque me gustan mucho. Pero nunca doy el 10. Claro. Espero que lo hayáis disfrutado mucho con el vídeo de hoy. Y ahora que viene Halloween, la castañera, el todo esto. A ver si os animáis y hacéis alguna de las recetas que os hemos enseñado. También tenemos la receta del bizcocho. Que ese bizcocho está muy bueno. Pero en serio, ¿eh? He probado muchos. De hecho, también a la vez hemos hecho dos bizcochos más. Oye, hemos hecho también dos bizcochos así. Uno más pequeño y el otro más grande. Nos lo hemos enseñado porque ya tenéis la receta en el canal. Así que si queréis ver cómo se hace este pastel, tenéis la receta en el canal. Y si queréis hacer cualquiera de las recetas que os hemos enseñado hoy, son muy fáciles de hacer y la verdad se quedan buenísimos. Así que no olvidéis de probarlo. Está para chuparse el dedo. Así que hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Espero que disfrutéis mucho de la semana. Y nos vemos pronto. Chao, chao, chicos.